Rolliza y feliz, pastando en las verdes montañas. La vaca suiza es todo un símbolo, un símbolo con cuernos en principio, aunque en realidad la mayoría son privadas hoy día de sus astas por imperativo económico. Algo que nadie discutía, hasta que un granjero, defensor del bienestar animal, ha removido cielo y tierra hasta conseguir que se celebre un referéndum en Suiza sobre el derecho de las vacas a conservar sus cuernos. Las vacas nos dan de comer, debemos respetarlas, respetar cómo fueron creadas, que conserven sus cuernos. Cuando las miramos, siempre elevan la cabeza, orgullosas. Si les quitan los cuernos, están tristes. Los animales pueden descornarse siendo adultos, pero lo más frecuente es que se cauterice el tejido en los terneros antes de que los cuernos crezcan. Para llevar a cabo la operación se utiliza anestesia local o un analgésico, pero sus detractores aseguran que los bovinos sienten dolor durante horas e incluso días. Los que defienden la medida aseguran que contribuye al bienestar de las vacas al impedir que puedan herirse. Estoy en contra de la iniciativa. En nuestro establo, con las vacas libres, descornar tiene sus ventajas. El ganado se lleva mejor. Con las vacas con cuernos, el peligro de lesiones es mayor, tanto para los animales como para los humanos. El paladín de los ovinos ha recogido casi 120.000 firmas y conseguido así que se celebre este domingo el referéndum. Según las encuestas, los suizos están muy divididos. Para el gobierno elbético, un sí en la consulta supondría un quebradero de cabeza, porque tendría que subvencionar una ampliación de los establos para dar cabida a las vacas con cuernos, que necesitan más espacio.